El día de hoy, 19 de diciembre del 2014, no tengo la menor duda que para cada uno y cada uno de ustedes y para su familia será un día que quedará grabado con tinta indeleble en sus corazones. La vida de nosotros siempre nos presenta oportunidades para disfrutar después de un largo caminar. Y hoy ustedes, después de cuatro años y medio, cinco años, tienen en sus manos un éxito. De veras, de parte de toda la comunidad de consejeros, profesores, colaboradores, nos sentimos profundamente orgullosos de cada una y de cada uno de ustedes. Muchas felicidades. Quisiera reiterar nuestro agradecimiento y gratitud a la presencia del ingeniero Bernardo Garza de la Fuente, ex alumno nuestro del Campus Monterrey de Ingeniería Industrial, quien fue nuestro orador huésped. Nosotros en la institución siempre hemos decidido que venga aquí como orador huésped un ESATEC que sea digno de presumir porque vive la filosofía y la mística de la institución. Y el ingeniero Bernardo Garza de la Fuente es un hombre emprendedor y un hombre que vive con profundo sentido humano su compromiso con la sociedad. Lo hemos escuchado y muchas gracias por tu presencia, Bernardo. A partir de hoy, cada uno y cada uno de ustedes siguen siendo parte muy importante de la familia TEC de Monterrey. No más que ahora entran a un rol muy padre, ser egresados y egresadas, esa TEC del Tecnológico de Monterrey. Pero este privilegio implica un compromiso y el compromiso que queremos pedirles es que vivan intensamente durante toda su vida para lo que fueron preparadas y preparados aquí en el TEC y por sus papás. Hoy inician una nueva etapa, como lo decía nuestro orador huésped, pero llevan un adjetivo. Son exalumnas y exalumnos del TEC de Monterrey y hay que llevar ese adjetivo con mucho orgullo y siempre con una idea. Ese adjetivo hay que consolidarlo y hay que acrecentarlo. Hoy es una marca, el TEC de Monterrey, que es admirada y respetada por todo el mundo, gracias en gran parte a la labor de miles y miles de ESATEC, pero también gracias a la labor de muchos seres humanos. Acuérdense, su alma mater se fundó hace 71 años. Hubo un hombre, también que es nuestro paradigma, realmente lo mejor que tenemos como referencia en la institución, que tuvo ese coraje, esa visión de ofrecer a México un nuevo país a través de formar lo más valioso, su talento. Don Eugenio Garzazada fue quien tuvo esa visión, junto con otros empresarios en su momento, de decir México necesita una nueva generación de mexicanas y mexicanas que transformen este país. Y es increíble que ese sueño de Don Eugenio sigue siendo válido en el 2014. Necesitamos un nuevo amanecer de México, por eso los hemos preparado a ustedes para que sean líderes, con espíritu emprendedor, con un profundo sentido humano y que compitan internacionalmente. No más que ser líder implica ser un ser humano que tiene esa capacidad, esa visión de determinar qué se necesita y que una vez que sabe qué se requiere para transformar la sociedad, se arroja y hace que eso sea una realidad. Nosotros los invitamos a que a partir de hoy se involucren en este gran país que es México. Vean en qué forma estos nubarrones que desgraciadamente han aparecido en los últimos años, podemos eliminarlos. Y la única manera es con ustedes, porque vemos en ustedes toda una energía muy poderosa, muy innovadora, que puede transformar y debe transformar a México. Pero no olviden que un líder no está arriba, es el que va adelante, el que fija derroteros, el que fija rumbos. Y eso es precisamente la razón de la institución, entregar a México muchos líderes que tengan esa filosofía de vida de transformar esta gran nación. Pero también, y lo decía nuestro labor huésped, queremos líderes que piensen en grande para que todo el mundo lo sigamos, pero que siempre sean los suficientes humildes para que todo el mundo los admiremos y los respetemos. Acuérdense, la soberbia y la arrogancia únicamente cierra puertas y la sencillez y la humildad abre puertas. Sus papás y el TEC de Monterrey los hemos preparado para eso, para que sean líderes que transformen esta gran nación que es México. Pero este liderazgo tiene que estar apoyado en tres columnas, en el espíritu emprendedor que les hemos impregnado, en el profundo sentido humano y en la competitividad internacional. Y cuando hablamos del sentido humano, hablamos de algo fundamental, que es realmente lo que le da la esencia al emprendedor. El emprendedor, y es fundamental porque es del TEC de Monterrey, nuestro ADN, es esa capacidad de un ser humano de aprender, de adquirir conocimiento. Pero como lo decía Tomás Freeman, este conocimiento per se no tiene sentido. El conocimiento vale la pena cuando yo lo asumo y luego logro ese conocimiento, aplicarlo, creándole valor a la sociedad. Nuestro país necesita de esa generación de jóvenes que sean capaces de emprender, de innovar y de crear a través del conocimiento respuestas que necesita este país y el mundo para transformar a la sociedad en una sociedad más justa e indigna. El emprendedor es alguien que se arriesga, que se lanza y que disfruta. Y así queremos que sean ustedes, seres humanos que durante toda su vida tengan como misión que ningún obstáculo, por más grande que sea, les impida lograr sus sueños. Queremos emprendedores, repito, que logren transformar esta gran nación. Pero este emprendimiento per se no tiene sentido si no va tejido de un profundo sentido humano. Y el sentido humano, que es quizá lo que hoy más necesita nuestra patria, conlleva tres compromisos. Esta columna, la segunda columna de nuestra misión. Compromiso ante todo con la ética. Y este compromiso, igual que los que más se encierra el sentido humano, son compromisos, que les quede muy claro, muchachos, no negociables. No son una opción, son una obligación si quieren llamarse exalumnos y exalugnas del TEC de Monterrey. Y el compromiso de la ética es fundamental. No es posible que nuestro país, en foros internacionales, nos sigan señalando como un país que no existe Estado de Derecho, como un país que sigue la corrupción. El pasado mes de agosto, cuando nos bajaron cinco posiciones de las 55 a las 61 en Davos, en la tabla de competitividad, qué triste es escuchar que se nos diga, por tres motivos, porque sigue la corrupción cada día peor. Segundo, por la reforma fiscal que no estimula la inversión. Y tercero, por la burocracia del gobierno. Pero lo que no es negociable es que sigan afirmando de México que no existe Estado de Derecho y que la corrupción sigue vigente. Yo los invito que nunca en la vida, por ningún motivo que sea poderoso, manchen sus manos. Acuérdense, el corrupto lo único que hace en la vida es llevar pan sucio a sus hijos. Y los hijos tienen hambre de dignidad. Y al corrupto no lo más hay que castigarlo, hay que excluirlo y hay que repudiarlo. Si no, el país nunca se va a transformar. Esto es fundamental en la existencia del país. El segundo punto importante del compromiso del sentido humano es el compromiso ciudadano. Necesitamos entender y que nos quede claro, tenemos que renunciar a esa cultura que por largos años ha dañado mucho a México. Querer o creer que todo lo va a resolver el gobierno. Este país que es de nosotros, no es del gobierno, es de la sociedad mexicana, lo vamos a construir tú y yo, todos los mexicanos. Pero necesitamos renunciar a la frivolidad, a la indiferencia, al creer que la única manera que yo cumplo con mi país es ir a votar. No, hay que involucrarnos en los retos y desafíos, como pasó aquí en Monterrey. Hace cuatro o cinco años que nos flageló la violencia y el crimen. ¿Cómo fue la solución? La solución no fue el gobierno solo, fue ponerse de la mano empresarios, gobierno, ejército, universidades, iglesias, sociedad. Y hoy tenemos un Monterrey muy diferente, gracias a que hemos entendido que este país se va a engrandecer y se van a resolver los problemas cuando todos nos unamos. No podemos aceptar la globalización de la indiferencia y la frivolidad. En el TEC de Monterrey los hemos preparado para que se involucren cada quien en sus comunidades y construyamos un nuevo amanecer para México. Pero eso es fundamental. Yo les pregunto a ustedes, y no se les olvide, tanto que esperamos todos los mexicanos hace dos, tres años, cuatro años y décadas, las famosas reformas estructurales. Fueron diez las principales. Yo quisiera saber si aquí hay muchos expertos en diferentes, en derecho, en la cuestión de ciencia política, que tuviera la oportunidad que alguno se pusiera aquí de pie delante de nosotros y nos explicara las diez reformas y por qué se hicieron y para qué se hicieron. ¿Cuántos hemos leído las leyes secundarias? Y somos universitarios, somos gente que precisamente tenemos la capacidad de involucrarnos en el país. Y luego nos quejamos que pasan cosas. Y hay que entender que este país, al paso del tiempo, hemos perdido a la sociedad mexicana la virtud de la indignación, la virtud de la indignación. Y la indignación es un sentimiento intenso de enfado, de hartazgo ante actos que no son correctos y que dañan a la sociedad. Nuevo León siempre se ha distinguido por ser una comunidad donde efectivamente, cuando hay algo que no nos parece a la sociedad, vamos y manifestamos de manera de paz, pero decimos, esto no se hace. Y lo hemos logrado. Hace dos, tres años que se impuso la política de que en muchas escuelas privadas no tenían que ver clases los últimos viernes de cada mes, porque era una política a nivel nacional, que porque era conveniente para capacitar a los profesores de escuelas públicas, se juntaron todos los padres de familia. Aquí en Nuevo León. Y se dijo, aquí no queremos esa ley, queremos que los hijos tengan clases. ¿Y qué pasó? Hubo clases. Porque es la virtud de la indignación. Tenemos que entender eso. De otra manera el país no se va a transformar. Y México requiere una virtud de más indignación. Y repito, con la paz, no con la violencia. El tercer compromiso importante que requerimos hoy en México, en el sentido humano, y es el TEC de Monterrey que tenemos impulsado a ti, es el pago de la hipoteca social. Hay que entender, y no hay que ser ciegos, que nuestro país tiene un rostro sufriente. Hay desigualdad. ¿Qué dice la OSD? Seguimos liderando como país de desigualdad social. Seguimos teniendo más de 50 millones con algún tipo de pobreza. Tenemos 15 millones de gente muy pobre. Y otra vez, la solución no va a ser el gobierno. La solución somos todos, como lo fuimos aquí en Monterrey para el tema de seguridad. Y aquí es muy importante entender lo siguiente. Vivimos una sociedad muy individualista, donde decimos, yo estoy bien, ¿qué me importa? Levanto murallas y punto. No, necesitamos entender que tú y yo tenemos ciertos dones y carismas que tenemos que ponerlos inteligentemente, no con un plan asistencialista, pero sí inteligentemente para liberar a este país de tanta pobreza y miseria. ¿Por qué hago tanto hincapié en este tema? Porque lo que a ti y a mí nos ha agobiado y muchos, aquí hay muchas personas de estados de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, etcétera, ¿qué nos ha agobiado los últimos años a México? ¿Qué nos ha flagelado? La delincuencia, la violencia, el narcotráfico. ¿Y qué hay que entenderlo? Lo dicen todos los expertos, no lo dice el rector, todos los expertos del mundo. Todas las zonas de marginación y pobreza son caldos de cultivo para el crimen, la violencia y el narcotráfico. Tenemos que erradicarlas. Y por eso cuando hablamos de hipoteca social hay que pensar en grande. Qué bueno que el presidente Peña Nieto ha hablado con empresarios y con diferentes organizaciones porque urge en esos estados ir a invertir. Y ya me ha tocado ver Exatec, me han dicho, estuvimos con el presidente y a partir de enero yo ya he convencido a varios de mis socios que vamos a invertir en esos estados, porque mientras no acabemos con la pobreza y la desigualdad social no es problema de policías. No es posible que en México tenemos cinco años aumentando y aumentando el dinero que destinamos en el presupuesto, no para alimentar a la gente, no para prepararla y educarla, sino para domesticarnos en seguridad pública. Para amansarnos. No es posible. Un país es grande cuando la gente nos preparamos y nos educamos, no cuando tenemos constantemente un revólver que nos haga hacer las cosas. Entonces, la hipoteca social es algo no negociable. Y mucho cuidado que ustedes se preocupen, como mucha gente se preocupan por su camarote y son indiferentes a dónde va el barco. No se les olvide, si el barco se hunde, también se hunde tu barco. Entonces, el pago de la hipoteca social es algo no negociable. Como ven, lo que tú y yo estamos convencidos, y para eso los hemos preparado en el TEC de Monterrey, para que sean líderes, que piensen en grande. México tiene muchos recursos, México es grande, lo dice Thomas Freeman, México está destinado a ser de las mejores potencias. ¿Por qué los falla? Porque los mexicanos, y en este caso los universitarios y ustedes como egresados del TEC, para nosotros los vemos y es nuestra gran esperanza que nos ayude a transformar esta gran nación, porque la nación tiene mucho que aportar a nivel global y está destinada, como lo dice Freeman, a ser de las mejores potencias. ¿Cuándo lo va a suceder? Cuando seas capaz tú y yo, cada quien de su trinchera, echarle ganas a pensar en grande y cada quien en su comunidad. Desde allí, ir cambiando las cosas. Para transformar a México, acuérdate, la primera regla es que tú y yo nos transformemos. Y la segunda regla es que tú y yo seamos capaces de ir a liberar al que sufre, sin esperar que nos dé nada en cambio. Cuando logremos esa actitud, vamos a ver un nuevo amanecer de un México que dentro de pocos años juegue en las grandes ligas. Pero también la tercera columna de nuestra misión dice, líderes con espíritu emprendedor, con sentido humano y tres compromisos, ética, ciudadanía y pago de hipoteca social. Y tercero, que seamos competitivos a nivel internacional. Y aquí les quiero decir algo muy padre, que nos sentimos muy orgullosos del TEC de Monterrey. Cuando nuestro presidente del consejo, el ingeniero José Antonio Fernández, nuestro presidente del TEC, Salvador Alba, y varios directivos hemos ido a visitar universidades, nos da mucho gusto cuando escuchamos que los presidentes de universidades como MIT, Harvard, Stanford, traen como estrategia ahorita impulsar la globalización de sus estudiantes. Por ejemplo, en el caso del MIT, decía el presidente Rafael Riff, nuestro objetivo y nuestra meta es llegar en nuestros pocos años a que el 10 por ciento de los alumnos vayan al extranjero y tengan la visión del mundo global. Cuando escuchan que en el TEC de Monterrey, por ejemplo, este semestre de diciembre, diciembre de 2014, el 45 por ciento de los 10 mil graduados tuvieron la experiencia internacional, no dan crédito, no dan crédito. ¿Por qué? Porque efectivamente su alma mater ha logrado una gran presencia y de ustedes una gran globalización. Y siempre me gusta mucho decir un proverbio en latín que es válido, contra facta no es una argumenta, contra los hechos no van las palabras. La principal institución que hace rankings internacionales, que es de Inglaterra, fíjense bien, hay más de 100 mil universidades en el mundo. Esta institución elige las principales 20 mil, de esas 20 mil va analizándola y llega a 3 mil, de esas 3 mil elige 800 y de esas 800 elige las mejores 400 para publicarlas a nivel internacional. Ya hace varios rankings y el ranking que a nosotros nos entiende muy orgullosos a toda la comunidad TEC es el ranking de empleabilidad, es decir, ¿qué opinan los empleadores de los egresados del TEC de Monterrey? Y les quiero decir con mucho orgullo, en nombre de toda la comunidad TEC, que tenemos ocho años donde su alma mater es la número uno en México en opinión de los empleadores de todo el mundo. Como ven, si analizamos nuestra misión de la institución, los vemos a ustedes y decimos, liderazgo se nota, se vibra en ustedes, el emprendimiento no lo discutimos tampoco, la globalización tampoco, ¿qué nos preocupa a sus papás y a nosotros como institución? Que le echen muchas ganas a vivir intensamente ese compromiso de la ética, ese compromiso de meterse más en sus comunidades y ese compromiso de erradicar precisamente lo más que podamos la desigualdad social y la pobreza, porque no es fácil en un mundo que piensa diferente. Otro punto importante que yo quiero aprovechar el día de hoy, que es algo que surge en esta atmósfera, es el sentimiento de la gratitud. Hoy es un día que por lógica florece y qué padre que los seres humanos tengamos un corazón para agradecer a quienes han sido partícipes de este gran logro. Y yo quiero referirme a tres grandes protagonistas que han hecho que ustedes tengan hoy en sus manos su título profesional. El primero, y lo hablo en título personal y lo creo firmemente, que tenemos que agradecerle a Dios. Dios nos creó a ti y a mí por amor de nuestros padres y si no fuera por el don de la vida, tú y yo no tendríamos la oportunidad de estar el día de hoy aquí sentados. A Él hay que agradecerle, pero hay que agradecerle, fíjense bien, no con un acto religioso, qué bueno si lo van a hacer. Hay que agradecerle viviendo para lo que nos creó. Dios no es una imagen, Dios no es un aparato, Dios es amor, Dios es bien, Dios es justicia. Yo me pregunto, y lo decía ayer con los graduados que terminaron en el campo de Monterrey también, a mí me cuesta mucho trabajo entender que un ser humano que conoce el bien, que ama el bien y hace el bien, sea capaz de premeditar un secuestro, sea capaz de mandar matar a alguien, sea capaz de matar a alguien, de meterse a robar a un establecimiento, de hacer daño a la sociedad. Y eso es lo que nos ha pasado mucho en la sociedad mexicana. Hemos perdido la capacidad del Estado de Derecho, que es hacer bien las cosas y hacer el bien a los demás. Por eso yo les pido que la mejor manera que le agradecen a Dios el don de la vida, gracias por amor de sus padres, es hagan el bien. Nunca se van a arrepentir, porque hacer el mal no es más que enfilar a nuestro país a una situación, a una dirección sin retorno positivo para la sociedad. El segundo grupo importante que ha logrado este objetivo, y ustedes lo saben muy bien, son la razón principal de sus vidas, y son ustedes, y me refiero a sus papás. Sus papás son precisamente los que más hoy están gozando. A ellos agradezcanle con todo el corazón, porque acuérdense... Acuérdense que en esta vida, en esta vida, tener un lugar a donde llegar, se llama hogar. Tener un lugar donde te quieren y a quién querer, se llama familia. Y ustedes, gracias a Dios, tienen hogar y tienen una gran familia. Por eso, agradezcanle mucho a ellos esa cariño que les tienen a ustedes. Y así, aquí sus papás no me dejarán mentir, que en la vida, y dicho no por su servidor, dicho por todos los autores que han profundizado en el tema del amor, lo dicen todos los autores, que el único amor oblativo, cristalino en la vida, durante todos los siglos que ha habido en esta existencia, es de papás a hijos, no de hijos a papás y no entre la pareja. Porque es un amor, como lo dice Pascal, que nace del corazón, que no tiene lógica, que no tiene matemáticas. Los papás a ustedes, como yo a mis hijos, los amamos a ciegas. Por eso a ellos hay que agradecerles, muchachos, no con un abrazo, con un beso. Lo que hay que hacer en la vida es ese orgullo para ellos. Y son su orgullo para ellos, igual que para un servidor mis hijos. Como yo les digo, que si juntan un peso más, un peso menos, no me preocupa. Que si escalan muchos peldaños, tampoco me preocupa. Sí me preocupa no verlos felices, contentos, realizadas, realizados. No verlos convertidos en lo que quiere México. Y es el mejor legado en hombres y mujeres de bien. Y ustedes a sus papás nunca les causen una situación que logre, lo cual sería indigno, manchar un apellido de un hombre que les han dado en la vida. Entonces, así agradecenle a sus papás. El tercer grupo importante para este logro, ustedes lo saben, igual que un servidor. Quienes hemos elegido la vocación de maestros, no hay mejor momento de realización plena que estar con ustedes en el aula o fuera del aula. Y me refiero a sus maestros. A ellos también merecen un fuerte aplauso. Por último, les quiero hacer una petición a cada uno y cada uno de ustedes el día de hoy. Les pido que a partir de hoy se lancen a escribir su propia historia. Escríbanla día tras día. Pero por favor, que sea una historia, escuchen lo siguiente, digna de ser leída por tus hijos y los hijos de ellos. Una historia que valga la pena. Y yo lo sé, igual que tú lo sabes. Escribir una historia que valga la pena para tus hijos y los hijos de ellos implica remar contra corriente. Sí, en una sociedad donde ahora el Dios es el poder y el dinero. Una sociedad donde te preocupas más qué carro tiene el vecino que quién es el vecino. Una sociedad donde somos indiferentes ante el que sufre. Yo sé que no es fácil la historia. Por eso les pido, hagan su historia y remen contra la corriente. Contra la corriente significa luchar contra ese materialismo donde le dan preferencia al tener que al ser. Ese donismo donde queremos hacernos ricos rápido y fácil, nada más nefasto para la sociedad mexicana. Por eso, hagan su historia. Pero también recuerden que para hacer esa historia y remar contra corriente requiere que renuncien a la mediocridad. Acuérdense, en la vida ser mediocre es ser nada, ser nadie. Y yo soy un convencido que Dios está demasiado ocupado para ser de nadie alguien, para ser de nadie alguien. A ti y a mí me dio lo que se llama Lidia Veldrío, para que hagamos de nuestra vida una obra maestra y una historia digna para nuestra familia. En pocas palabras, yo quiero pedirles que tengan mucha fe en sus papás, porque para ellos, los que somos padres de familia, nuestra razón de vivir son ustedes. Que tengan mucha fe en este gran país, como lo dije hace un momento. Está destinado a ser una gran potencia, siempre y cuando tú y yo no discutamos y no le pensemos en darnos a transformar a México. Y tercero, tengan mucha fe en su alma mater, porque el TEC no existiría si no existen ustedes. Pocas palabras, ¿a qué los invito? A que por favor nos ayuden. Al verlos a ustedes, sus papás, el TEC de Monterrey y México, tenemos una gran fe y esperanza en que esta generación, y dado los momentos que vive México ahorita, nos van a ayudar a dar lugar, van a ser protagonistas de una de las más hermosas y florecientes primaveras que debe tener y ha tenido México. ¿Por qué? Porque tenemos ya varios años de un invierno largo y crudo, de violencia, de inseguridad, de pobreza y desigualdad social. Y ya es justo que después de este invierno largo y crudo en México, ustedes nos ayuden, junto con nosotros, a crear en México una hermosa y floreciente primavera. ¿Y saben por qué? Porque yo soy un convencido que ustedes, sus hijos y los hijos de ustedes, tienen todo el derecho a vivir el día de mañana un otoño lleno de frutos y bendiciones. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Gracias! A continuación, vamos a pedirles a los graduandos de esta generación, diciembre de 2014, permanezcan de pie para la toma de protesta. A sus papás les suplicamos tomar sus lugares y a sus familiares. Gracias. Estimados graduandos del Tecnológico de Monterrey, de la generación, diciembre de 2014, protestan ustedes cumplir con la misión del Instituto, actuando con espíritu emprendedor, teniendo la ética como norma de conducta en sus vidas, participando activamente para el bien de sus comunidades, fortaleciendo nuestro tejido social y anteponiendo siempre en su desempeño profesional los intereses de su comunidad y de su país a sus intereses personales. ¡Sí, lo respeto! En nombre del Tecnológico de Monterrey y teniendo como testigos a sus papás, a sus familiares y amigos aquí presentes, acepto la protesta. Les deseo muchas felicidades y una vez más, que Dios los bendiga. ¡Buenas tardes! A continuación, los graduados firmarán un documento, mismo que se incluye en su carpeta, que confirma el compromiso adquirido al realizar esta protesta. Esperamos que dicho documento lo conserven, valoren y sea un recordatorio permanente de lo que la sociedad espera de los egresados de nuestro Instituto. Es importante mencionar que una copia de este documento quedará como parte del expediente permanente de cada uno de nuestros egresados. ha terminado la entrega de títulos profesionales a los integrantes de esta promoción de diciembre de 2014, formada por un total de 1.352 profesionistas. Con esta nueva promoción, asciende a 94.737 el número de títulos profesionales otorgados por este campus. Para finalizar esta ceremonia, la alumna Laura Mariel Aguirre Soto, en representación de la generación que se gradúa, cantará el himno nacional mexicano, honrando a nuestra patria. Invitamos a los asistentes a ponerse de pie y a quienes así lo deseen a acompañarnos entonando nuestro himno nacional. ¡Aplausos! 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 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey agradece a todos los presentes su asistencia. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. ¡Aplausos! 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 Gracias.